¿Cuántos amigos tiene usted y en la red está conectado? ¿En cuántas redes está presente? Muy buenas noches, este va a ser el tema que hoy vamos a abordar en cuestión de opinión en este lunes 24 de septiembre. Sin duda en esta noche hablamos de algo que ha revolucionado la forma de comunicarnos tanto personal como profesionalmente. Lo que empezó como una red de amigos, de grupos, de comunidad, también se ha llevado al mercado profesional. Una forma de proporcionar empresas, de posicionarlas en la red y también ha servido para que conozcamos proyectos y promociones de personajes también públicos. Facebook, Twitter, LinkedIn y un largo etcétera han creado un mundo interconectado gracias a la realidad digital. Y algo que prácticamente todos tenemos a mano, el móvil. Esta noche en cuestión de opinión analizamos el éxito fulminante de las redes sociales y su impacto en nuestra sociedad. Millones de personas están en ellas, pero ojo, todavía existe que no se han subido al carro de las nuevas tecnologías ni de las redes. Hay también aquellos que quieren desaparecer de las mismas. Como pueden comprobar es un tema fascinante en el que queremos sobre todo dar luz a aquellas dudas que tengamos y también acabar con algunos tópicos que en cualquier asunto siempre los hay. Tenemos aquí un grupo de expertos que nos van a contar de las redes sociales, de su historia, de su funcionamiento y sobre todo de hacia dónde nos lleva. ¿A qué tipo de sociedad estamos creando? Todo ello tenemos que hablar de convenientes y también de algunos inconvenientes que nos van a aparecer sobre la marcha. Comenzamos con Carlos García Carballo, es especialista en social media y redes sociales. Buenas noches y bienvenido, Carlos. Gracias. Seguimos conociendo a invitado Andy García, de Webmaster SEO 2.0. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Sonia González, fundadora de Infoemprende y otras iniciativas de las cuales nos va a hablar en los próximos minutos. Bienvenida y bienvenida. Tenemos también a Vicente Montiel, director de Tabarca Consulti, empresa dedicada a una consultoría de tecnologías de la información con sede en Málaga y también nos va a ofrecer asesoramiento esta noche. Buenas noches. Y no puede faltar alguien que nos dé esa visión de cómo afecta a la sociedad, qué impacto está teniendo y también cómo puede cambiar nuestra realidad, nuestra realidad del día a día. Luego hablaremos también de la realidad digital. Hablamos con José Manuel López, psicólogo, también, como muchos expertos en la materia. No sé si me he aventurado mucho en dar ese tiempo del boom, de la revolución de las redes de aproximadamente 3, 6 años. No sé si alguno hace historia. ¿Cuándo aparecen las redes sociales? Creo que es un poco relativo todo eso. Aparecen anteriormente, en los años 90 la usan comunidades como los nórdicos, los japoneses, que se evaden un poco de contacto físico y prefieren relacionarse a través de las nuevas tecnologías. Y de ahí va... ¿Y nosotros no? Nosotros creo que hemos sido un poco más tardío, ¿no? ¿El uso qué se puede dar? Depende del concepto. De todas formas, creo que él se lo tenía eso precisamente muy preparado. Así que yo creo que mejor... Bueno, parece que le toca a Vicente Montiel. Pues nada, bueno, realmente las redes sociales empezaron en el año 95. Había una red que se llamaba Classmates, que estaba preparada para localizar, una red universitaria, para localizar a antiguos compañeros, colegas y demás. Es una primera vez en la que se empezaba a trabajar. Han habido después muchos ejemplos, MySpace y demás, pero realmente mi opinión es que las redes empiezan su boom a partir del 2006. Que ya realmente empiezan los Twitters, los Facebook, empiezan a aparecer las redes que luego se han ido consolidando. Hasta entonces han habido distintas formas. Por ejemplo, Orkut, una red que no es muy conocida, pero que la sacó Google en su día, en el año 2005. Pero bueno, realmente yo particularmente considero que desde el 2006, estamos hablando de seis años nomás. José Manuel López, como psicólogo, ¿qué contexto social hace posible que se despliegue esa revolución de las redes sociales? Yo voy mucho más allá. Yo creo que el boom que hablábamos, Vicente, es por algo tan fácil por los móviles. Porque hemos hablado, Andy, de chat, de otro sistema de foros que se crean, pero siempre estamos sujetos a estar en casa, en un ordenador, en un cibercafé, o los que estuvieran entonces, porque los portátiles hasta hace poco tampoco eran tantos. Estamos hablando de los móviles. En apenas milímetros tenemos toda la información que necesitamos. Correo electrónico, noticias, redes sociales, escámara, el vídeo. Hoy en día es todo. Menos cajero automático, bueno, también, perdona. Bueno, y hay países que ya incluso quieren que desaparezca totalmente el cash y tú con tu teléfono móvil lo apliques y te pasen el ticket. Así que, ¿puede ser esa aplicación de los datos al móvil lo que ha hecho que evolucione o revolucione las redes sociales? Sin duda alguna. De hecho, la tecnología móvil ha sido un gran catalizador de las redes sociales. El ejemplo lo hemos tenido hace un rato. Cuando nos hemos citado al inicio del programa, lo primero que nos hemos encontrado es casi todos los asistentes haciendo check-ins en la red ForSquare, comunicando que nos encontrábamos aquí y haciendo unas fotos y demás para decir a nuestra comunidad que estamos aquí. Y no directamente ha sido con el móvil. Ninguno llevamos ahora mismo una tableta o un ordenador. Es el móvil quien nos acompaña y se convierte en nuestra extensión. ¿Es el móvil el que ha hecho posible este fenómeno? Pero dejemos de llamarle móvil. Es un ordenador de bolsillo que además te permite hablar. Exactamente. Eso no es otra cosa. Bueno, hablar que hoy en día no tengan su móvil WhatsApp es esa persona a la que la gente se olvida de invitar al café. No van a las fiestas, se quedan en casa. Pero curiosamente, yo no considero WhatsApp una red social. Es un sistema de comunicación online, es un sistema de comunicación... Vamos a escuchar ahora a las personas y yo quizás lo... Creo que el gesto más habitual actualmente es mirar el móvil, ¿no? Aunque no haya sonado, lo miras. ¿Qué esperamos? El otro día tuvimos un congreso en Málaga y desde el puesto de la ponencia, algunos fuimos ponentes, era muy curioso porque estabas haciendo tu exposición a un montón de cabezas agachadas. Estaban absolutamente todos, el móvil, las tabletas, los portátiles, y mucho más pendientes de lo que se iba saliendo en pantalla al respecto. Sí, ahí tenemos unas imágenes del congreso precisamente y se puede ver, en este caso no, porque ya era el momento de la intervención de los asistentes a las preguntas, pero efectivamente esa era la imagen, es decir, cabezas agachadas y todo el mundo más pendiente de sus propios mensajes que emitían para verse en los monitores que de lo que estabas comentando. Bueno, es curioso. El congreso, que hay muchos que lo usan, sobre todo en el mundo empresarial, ¿no? Los profesionales sí, Vicente, por obligación, vamos a decirlo, se han tenido que poner las pilas. Se han tenido que poner las pilas, pero aún así todavía hay mucha reticencia a estar en las redes sociales por un desconocimiento de cómo se controla la privacidad. Pensamos, hay profesionales que piensan que les va a perjudicar el estar en las redes sociales a su reputación profesional, porque van a haber fotografías, van a haber un montón de cosas. De hecho, últimamente estoy detectando un cierto sentimiento de, como si nos fuese una chapita de yo no estoy en Facebook, yo no utilizo las redes sociales y es como que te da caché para alguna gente, ¿no? Y es su forma de demostrar el miedo que realmente tienen a que se les invada la privacidad y le afecta su vida profesional. Es todo desconocimiento, por otra parte. Bueno, también se ha creado un profesional que son los community managers o aquellas personas como alguno de ustedes, para practicar, se ha creado esa, hay profesionales que se dedican a esto, ¿no? A colocar a esa empresa, a ese personaje público en las redes sociales. Sí, pero una cosa es... ¿Hablamos esa figura o, bueno, me aclaráis? Es que la tendencia esta que tenemos los seres humanos de usar etiquetas nuevas para vender cosas antiguas con otro nombre. O sea, el término community manager se lo inventó alguien hace dos o tres años para vender algo que él tenía pero que los demás no. Claro, y ahora demandamos community managers, ahora todo el mundo quiere ser community managers, ahora hay cursos de fin de semana de community managers, ahora te vas a un congreso, ves una charla y ya eres community manager. Hombre, no. ¿Y qué es? Técnicamente tendría que ser un gestor de comunidades online. Exacto. Esa es la definición. Pero un gestor de comunidades online tiene que gestionar la tecnología, tiene que gestionar los sentimientos, tiene que comunicarse, tiene que... Es algo más, es una persona que es capaz de gestionar reputaciones, es una persona que es capaz de anticiparse a crisis de imagen de la marca o del individuo que está en la red. Es una persona que en un momento dado es capaz de establecer una estrategia de comunicación según los parámetros que quiera la empresa, que se quiera. Es decir, no solamente una persona que dice, no, yo tengo un community manager, sí, y es el primo del cuñado de un amigo que te sabe hacer una cuenta en Facebook. Y luego te das cuenta de que es un auténtico desastre, ¿no? Entonces, dentro del sector o dentro de los que de alguna manera nos dedicamos a esto, por eso ha habido ese pequeño rumrum, el community manager es algo de lo que huimos mucho como definición, ¿no? Porque cualquiera se identifica como community manager. Si pones, el otro día había un compañero que hablaba de... De la conversación con el sexo, sí. Sí, Carlos, ¿no? Creo que sí. Carlos, que hablaba de que ponías una búsqueda de sexo y salían una barbaridad de resultados. Ponías community manager y salían más. Es curioso. Entonces, estamos mal, vamos en mala dirección. Y eso concretamente en España. Curiosamente, la búsqueda community manager se posicionaba con más resultados en España que en Estados Unidos. Quizás es una especie de... Es una figura en este momento por definir y particularmente a nosotros, yo voy a hablar de mí, pero creo que coincidió más o menos, yo no sería capaz de decir ahora qué es un community manager y no estoy de acuerdo en que todo el mundo se identifique con eso. Te hago otra pregunta. A la problema de empresas, por esta acepción que estamos haciendo, ¿es necesaria esa figura y por hoy en empresas y en personajes públicos? Es necesario una persona o un departamento de comunicación 2.0, de una persona que sea capaz de conocer las tecnologías y relacionar a la marca y dar la confianza de que esa marca está bien posicionada. Pero es más un responsable de comunicación 2.0 por la interacción que un community manager. Estamos hablando de aplicar la pura técnica del marketing de siempre, de posicionar a una empresa, captar clientes, pero utilizando esta nueva tecnología de la que estamos hablando desde las 10 y media de la noche. Prácticamente el mismo fundamento desde que las marcas son marcas, simplemente haciéndolo, adaptándolo a los tiempos modernos. Hoy en día el community manager es una chica que tiene un Facebook y un Twitter y habla por una empresa. Pero eso no debe ser. En la mayoría de los casos es así, me temo. Y claro que no debe ser. No debe ser. El community manager en todas las cosas tiene que saber monetizar la inversión que está haciendo la empresa. Ese es otro tema. Tiene que medir los resultados de lo que está pasando. Claro, si estamos hablando de empresa deberíamos hablar de ROI. Estamos hablando de empresa. Hay una cosa de la que nos olvidamos dentro de este mundo. Cuando alguien quiere estar, empieza a pensar, voy a crearme una cuenta en Facebook, voy a crearme una cuenta en Twitter, una página, no sé qué. Todo lo que haya. Pero nos olvidamos de una de las cosas que es la frase que más oí el otro día en el Congreso. Y es que el contenido es el rey. La mejor de las plataformas que se creen, el community manager es un creador de plataformas y está ahí para monitorizar todo lo que pasa en ellas. Pero si no pasa nada, el proyecto se viene abajo. Si no hay contenidos, si no nos preocupamos de ser interesantes para la comunidad, al final, la mejor de las plataformas, perfectamente montada, no va a ningún sitio. Y estos son los ejemplos y por eso muchas veces asistimos a la... Es que estoy, pero... y se habla mal. ¿Por qué? No funciona. No funciona porque no hay contenidos, porque no hay comunidad, porque la gente se olvida de que no vale solamente con estar. Hay que estar bien. Y este es uno de los grandes problemas. Los políticos se han puesto las pilas en esto de las redes sociales. Ha sido... ¿Qué papel han tenido, por ejemplo, en las últimas campañas? Hemos vivido un periodo de en apenas once meses tres elecciones. ¿Qué papel han tenido unas redes sociales en unos comisiones, unas elecciones municipales, nacionales, autonómicas? Creo que Vicente tiene cierta experiencia. Sí, bueno, un poquillo de ello. Uso y, en algunos casos, incluso abuso de las redes sociales. Es decir... Porque ahora me viene a la mente, en esta casa hemos trabajado las campañas y nos comentaban los distintos candidatos que, gracias a las redes sociales y en tiempos de austeridad como ahora y de crisis, habían reducido el número de encuentros de a pie de calle, de mítines, de plazas, reduciéndolo a las redes sociales porque lo veían como una alternativa más económica y también con más posibilidades. Sí, sí. Lo que no está muy claro es cuál ha sido la repercusión real de la actividad en redes sociales que luego ha tenido repercusión en el voto real cuando ha habido que ir a la urna. Hemos asistido hace poco a unas elecciones aquí en Andalucía donde si hubiéramos tenido que medir los resultados o hacer la previsión en base a las redes sociales habría arrasado una formación. Y la realidad es que no. No, la realidad es que el día de las elecciones todo el mundo que apostaba y había vaticinado por las predicciones que se habían sacado de las redes sociales descubrieron con sorpresa que no, que no. Que esa opción... Que se debe. La gente vota lo que le da la gana. Que esa opción, efectivamente. Eso está bien. Digamos que hay un montón de... cuando llegan las campañas se produce el fenómeno del activismo. Es decir, todos los que van a votar a una opción, y son pocos, hace mucho ruido y parece que todo el mundo va a votar esa opción. Es como si tenemos a 100 personas que están inactivas y a 3 con una cacerola pegándole golpes. Esos 3 van a hacer más ruido que los otros 97 que están callados. Entonces, en la campaña política se produce el fenómeno del activismo y eso tapa completamente cualquier posibilidad de que la predicción sea real con los datos que salen de las redes sociales. Y el último ejemplo es muy real. Es decir, se las cometían muy felices ciertas formaciones políticas que luego se llevaron un balaparo tremendo cuando vieron la realidad que estaba en la calle. Y precisamente porque volcaron muchos esfuerzos en las redes sociales y efectivamente no hicieron tanta campaña en la calle. Y al final el que vota es la persona que va a la calle y muchos no están en las redes sociales. Quizás porque todavía no hemos evolucionado al completo, al 100%. ¿Hay conceptos? ¿Privacidad? ¿Mierda a perder lo privado? ¿A que se encuesta toda la galería? Yo estoy de acuerdo con Andy sobre el problema que supone la administración de una cuenta Facebook, no de la privacidad en redes. Las redes sociales son algo más que Facebook. Entonces, Facebook, que es quizás la más popular, efectivamente nos vuelve a todos los que nos dedicamos a estos un poco locos andando configurando temas, ¿no? Pero yo particularmente soy un usuario minoritario de Facebook. existen en las redes sociales, tipo LinkedIn, Pinterest, WordPress, que es casi ya una red social también. Estamos hablando de YouTube, estamos hablando de otra serie de opciones que realmente están mucho mejor diseñadas en el sentido de que acabamos mimetizando la palabra redes sociales con Facebook. Y ahí le doy la razón, pero el mundo no empieza y acaba en Facebook, hay mucho más. Y realmente no lo estamos explotando todo lo que deberíamos. Por falta de tiempo, que es otro tema. Bueno, ¿en cuántas redes estáis? ¿Dónde os encontramos? Así a bote pronto se me ocurren ocho. Las que más usan, ¿no? ¿Perdón? Las que más suele usar. Sí. Hay otras que no, por lo que entiendo. Es que por eso, por ejemplo, vamos a ver Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Flickr, YouTube, Tumblr. En todas esas hay perfiles y se mantienen todos. Y luego hay muchos servicios tradicionales, tú has mencionado WordPress antes. En mi opinión. Bueno, eso ya hay herramientas, afortunadamente, de sincronización de cuentas, que hace que lo que hace solamente hace un año era inviable de mantener y al final acababas centrándote en una red social, mayoritariamente Facebook. Hoy en día no es así. Hoy en día existen herramientas que, a través de un solo clic, una pulsación, permite una cierta viralidad del mensaje, lo distribuye por todas y además en formatos adecuados. En eso sí que hemos evolucionado. Es decir, en la gestión del contenido se ha evolucionado mucho más que en la plataforma plataforma. Las plataformas acaban siendo prácticamente las mismas, con opciones de privacidad que van cambiando, pero acabas haciendo lo mismo, lo mismo que hacías hace tres años, lo sigues haciendo ahora. En cambio, cómo gestionas los contenidos y cómo los integras en todas las redes, eso sí ha evolucionado bastante. Una pregunta prácticamente para un sí o un no, porque no nos da mucho más tiempo. ¿Se puede uno, puede uno, tiene derecho a desaparecer, a caer en el olvido en las redes sociales, a borrarse? De Facebook no, no tienes ese derecho. De Facebook no. Pienso que el derecho lo tienes, otra cosa es que te lo permita. Otra cosa es que Mark te lo permita, el creador de Facebook. Pero el derecho, claro que lo debes de tener, lo tienes, de hecho. Eso es un tabú. Este tiempo de despedir, ha sido un placer tenerlos aquí, una tertulia muy agradable, espero que constructiva para todos los telespectadores, como lo ha sido para una servidora. Vicente Montiel, director de Tabarca Consulting, empresa encargada de gestionar, también de asesorar en materia de tecnología de información. Gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Gracias. Gracias. Gracias.